Gracias. Gracias. Después de haber vivido el temporal más intenso de las últimas décadas en nuestra provincia, tuvimos la capacidad de tener una respuesta inmediata, facilitando la normalidad a la gente. Finalmente, conseguimos que desde el Ministerio, con la visita del ministro y luego con la aprobación el mismo viernes, se pusieran en marcha las medidas de ayuda. Y ayer mismo coordinábamos en Madrid con la Dirección General de Costas las reparaciones en el litoral. Hoy, desde la Diputación, queremos poner en marcha una oficina de atención a todos los ayuntamientos, a todos los afectados, para coordinar que las ayudas que el Gobierno ha puesto a disposición de todos los afectados por el temporal puedan llegar hasta el último extremo, hasta el último rincón de la provincia. Y con ello, facilitar que se pueda recuperar no solo la normalidad, sino también el elevado coste que muchos ayuntamientos han tenido que asumir y que ahora por parte del Gobierno de España va a ser asumido.